...de esta procesión, de la distribución de nuestra querida parroquia, que está posada en la fiesta del Señor de la Vida, esta imagen, la hermosa que tenemos en esta capilla siempre generando. ¡Gracias! 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 En el mundo de Dios, sándo perdóname el Señor, perdóname a tu pueblo Señor, perdóname al pueblo, perdóname el Señor. Malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este cuadro que nos presenta el Evangelio. La palabra en la cruz a causa de nuestros pecados. Sin embargo, sus palabras solo expresan perdón para aquellos que lo han crucificado. Jesús perdona a las autoridades judías que han decidido su muerte y lo han entregado a Poncio Pilato. Perdona también al pueblo que ha gritado hasta el cansancio, Crucifícale, Crucifícale, obteniendo la condena de Jesús y la liberación de Barrabás. Perdona a los soldados romanos que lo han golpeado salvajemente y sin ninguna misericordia. Su corazón es una fuente inagotable de perdón. Repite muchas veces, seguramente en su corazón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, el mundo hoy, todos nosotros, seguimos dudando de ese amor tan grande de Jesús. seguiremos abusando de su perdón, de su misericordia, continuando nuestra vida de tanto pecado en el mundo de hoy, o nos decidiremos de una vez por todas a romper con esa conducta que lo sabemos bien le desagrada a Dios y fue la causa de que Jesús sufriera por nosotros para darnos la vida. Queremos emprender el camino de la conversión para responder a ese amor de Jesús por el cual sufrió tanto en la cruz para darnos vida. Pensemos también en tantos hermanos nuestros enfermos que están en la cruz de la cama, en la cruz del sufrimiento, que necesitan nuestro acompañamiento. Todas aquellas personas que necesitan nuestra comprensión, nuestra ayuda para que sus sufrimientos sean menos fuertes y poder sentir ellos con nuestra caridad, con nuestra bondad y amabilidad la presencia del amor de Dios. Jesús siempre quiere darnos vida. Oremos, Señor Jesús, gracias porque tu amor es más fuerte que la muerte y el odio es vencido por ti. Gracias porque estás siempre dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos a dejar atrás el pecado, el odio, la envidia y todos los males que lastiman la vida en todo el mundo para que podamos revestirnos de la nueva humanidad creada a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. decimos todos Amén.